¿En qué estaba pensando el primer hombre que ordeñó a una vaca? Desde que el hombre empezó a domesticar a estos animales, convirtiéndoles en fuentes de producción de carne y de leche, a base de selección genética y seleccionando las mejores cubres, empezaron los problemas. Hablemos de mastitis. La mastitis es una respuesta de la glándula mamaria a una reacción por infección de agentes patógenos. No, estos no. Estos agentes patógenos. Los gérmenes que causan la mastitis pueden ser bacterias, micoplasmas, levaduras, hongos, algas y algún tipo de virus. La clasificación práctica y clásica de gérmenes causantes de mastitis son tenemos gérmenes ambientales. Son microorganismos que se encuentran en el medio ambiente. Son bacterias que no producen infecciones muy resistentes en la uve. Aunque existen un tipo de bacteria que se comporta de las dos formas, tanto ambiental y contagiosa. Esta es el Streptococcus uberis. Los gérmenes que se comportan como ambientales son los siguientes. Streptococcus uberis, Enterococcus, Enterobacterias. Dentro de las Enterobacterias tenemos la Echerichia coli, la Klebsiella, la Serratia y Pseudomonas. Arcanobacterium piógenes, Corinobacterium bovis, Pasteurella aemolítica y Pasteurella multosida. Y levaduras. Por otro lado tenemos los gérmenes contagiosos. A estos sí hay que tenerles miedo. Su principal reservorio son vacas enfermas. Son muy persistentes y son capaces de infectar vacas sanas. Dentro de los gérmenes contagiosos tenemos Estafilococcus aureus, Streptococcus alacteae, Streptococcus beta-hemolítico, Streptococcus disgalacteae, Prototeca micoplasma y Corinobacterium bovis. Por otro lado están los gérmenes oportunistas. Estos viven en la piel del pezón y también en las manos del ordeñador, produciendo mastitis leves. Dentro de estos grupos están los Estafilococcus coagulasa negativo con más de 40 especies incluidas. Pero, ¿cuáles son los gérmenes más comunes? Tenemos el Streptococcus alacteae, el Streptococcus aureus y la Echerichacole. El Streptococcus alacteae, la bacteria, invaden los conductos de la zona baja de la ubre y después se dispersan por toda la zona secretora de la leche. Los tejidos destruidos y los leucocitos bloquean la salida de leche y se produce una involución de la ubre, formándose tejido conjuntivo y disminuyen la producción de leche. Evoluciona así una mastitis crónica, con episodios de mastitis clínica, con atrofia de los cuartos y pérdida importante de la producción lechera. Estafilococcus aureus. Estos infectan a la cisterna del cuarto y después proliferan por los conductos excretores de la leche, formando abscesos y tejido conjuntivo de cicatrización, bloqueando la excreción de la leche. Esto hace que el mismo organismo no pueda defenderse, impidiendo el paso de leucocitos y no permite que el antibiótico llegue hasta el foco de inflexión, llegando a una mastitis crónica. Algunas cepas de Staphylococcus aureus liberan una toxina, que produce vasoconstricción sanguínea e impiden el suministro de sangre a zonas afectadas. Por lo tanto, se produce una mastitis gangrenosa, hiperaguda, que provoca la muerte de la vaca o, en cualquier caso, la eliminación del animal. La Echerichia coli, por su parte, este tipo de mastitis ocurre por la multiplicación rápida y de forma exponencial de la bacteria. Se produce por la liberación de la toxina, que tiene lugar al ligarse a la pared bacteriana de la Echerichia coli. La gravedad de la mastitis depende del número de leucocitos que sean capaces de ingresar por la ubre en el momento que ocurre la infección. Cuantos más leucocitos ingresen, menos grave será la mastitis. La reacción sistémica que se produce es porque la toxina pasan al torrente circulatorio y producen fiebre y toxemia. Normalmente, si no se produce la pérdida del cuarto o la muerte de la vaca, que ocurre a veces, las vacas recuperan sus niveles antiguos de producción. ¿Cuáles son los síntomas de la mastitis? Según la sintomatología, la mastitis podemos clasificarlo en mastitis subclínica, mastitis clínica y mastitis aguda. La mastitis subclínica es más difícil de detectar que las otras. A pesar de que no se observan alteraciones ni en la leche ni en la ubre, el reencuentro de microorganismos y de células somáticas es elevado. Mastitis clínica, se observa una inflamación del cuarto afectado. Incluso el animal siente dolor al tocarlo. La leche se observa alterada con la presencia de descamaciones, coágulos, suero descoloridos y a veces sangre. Mastitis aguda. Pone en riesgo la vida del animal. Se observa también signos generalizados como fiebre, menos producción de leche o pérdida de apetito. ¿Cómo diagnosticamos la mastitis? Existen diferentes métodos. Vamos a hablar de algunos. Reencuentro de células somáticas. Un alto número de células somáticas se relaciona con una reducción de producción de leche. Más de 200.000 células por mililitro indica mastitis subclínica. Cultivo de bacterias de leche. Se identificarán microorganismos causantes de la inflamación de la glándula. Más de 50.000 bacterias por mililitro nos puede indicar la fuente de contaminación. California Mastitis Test. Indica el número de células somáticas de leche que se ha cogido como muestra. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? La prevención es la clave para controlar esta enfermedad y más importante incluso que el tratamiento. A continuación te ofrecemos una lista con las medidas preventivas para prevenir la mastitis contagiosa. Desinfección de los pezones antes y después del ordeño. Ordeñar las vacas infectadas al final. Buena higiene durante el ordeño. Buen estado en la máquina de ordeño. Tratamiento de secado. Descartar vacas con mastitis crónica. Ahora hablemos del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que sigue una vaca infectada por mastitis clínica? Para el tratamiento de vacas infectadas con mastitis clínica existen dos tipos de antibióticos. Antibióticos intramamarios. Los antibióticos intramamarios deben ser el tratamiento de primera línea para las vacas con mastitis. Siempre y cuando ésta sea leve y pueda tratarse sin complicaciones. Antibióticos sistémicos. Los antibióticos sistémicos deben usarse cuando la infección ha avanzado regularmente y los cambios en la ubre de las vacas son muchos más notorios. La terapia combinada con antibióticos sistémicos e intramamarios puede aumentar las tasas de curación bacteriológico, pero solo debe usarse según el consejo de tu veterinario. De lo contrario, el tratamiento podría fallar. Asimismo, ten en consideración que la mayoría de los antibióticos intramamarios están diseñados para ser eficaces contra los patógenos más comunes, pero algunos tienen un espectro reducido. Por lo tanto, la determinación de los antibióticos que se utilizarán debe deberse en un conocimiento profundo de los principales patógenos que habitan en el espacio designado para tus vacas. ¿Cuál es el tratamiento que sigue una vaca con mastitis subclínica? La mastitis subclínica es causada por una variedad de bacterias, en su mayoría gran positivas, por lo que hay casos que pueden contar con una alta de curación espontánea. Muchos patógenos subclínicos responden a los tratamientos intramamarios. Sin embargo, es importante tomar en consideración factores importantes relacionados a la vaca y el rebaño, que podrían influenciar en la efectividad del tratamiento. Y hasta acá este video. Recuerda que esto es solamente un resumen. Si quieres aprender más sobre el tema, investiga. Adiós.